Lo mejor que le puede pasar a un músico es disfrutar el show cuando están tocando. No había un fixture, no era un creyendo. Era como cuando un cuadro chico le gana a uno grande. Sumo daba, me parece que lo daba muchas sorpresas. Quizás lo que me impactó un poco fue una vez que tocamos en Uruguay y había 20.000 personas y eso sí era fuerte porque yo nunca había visto a tanta gente. Creo recordar la misma pasión en el Einstein ante 20 personas que el obra ante 5.000, ¿no? Y el último show siempre me acuerdo que eran 100 personas. Era increíble, se supone que ahí ya éramos enormes, se supone, digamos, entre comillas, que tendríamos que haber ido creciendo. Y no, fue como que hicimos no sé qué disco y empezamos como a bajar de público. Fue muy raro. La carrera de Sumo duró cinco años. Tres discos editados originalmente, divididos por La Felicidad, Llegando a los Monos, After Chabón, a los que se sumó después lo que en realidad fue su primer trabajo, Corpiños en la Madrugada. Hoy son una leyenda. Y aunque Luca Prodan murió, cada vez hay más gente que cree lo contrario. Y que siente que la banda sigue tocando. El mundo es un hermoso lugar para nacer. Si a usted no le importa que la felicidad no siempre sea tanta diversión. La última comunicación que tuvo con Luca, pero fue una comunicación telefónica. Nos sentamos con Germán así en el estudio y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos de este barco? Y él me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, mira, estoy re mal, qué raro que me llamás. O seguimos hasta el final. Si a usted no le importa un golpe infernal de vez en cuando, justo cuando todo estaba tan bien. O sea, las veces que le buscamos la vuelta para ver de qué manera podíamos torcer esa historia de Morrison que se venía encima. Él me dijo, pará, porque estoy mal, yo también. Yo pensé, qué raro, Luca nunca decía que estaba mal. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos todos del grupo y el tipo se muere igual en la calle? Tenía cuenta que algo no iba bien. O nos quedamos todos en el grupo y el tipo muere cantando. Porque aún en el paraíso no se canta todo el tiempo. Era igual, él daba lo mismo, ¿no? El mundo es un hermoso lugar para nacer. Si a usted no le importa que haya gente que muera todo el tiempo, lo que no es tan terrible si a usted no le pasa. Todos los que conocían a Luca sabían que él tenía como una especie de cita con la muerte. Él sabía que se estaba suicidando lentamente. Decía que a él en realidad no le importaba lograr algo, ponerse sano o que sumo siga funcionando. Ya estaba bastante, viste, perezoso, ya no tenía tanta pila. Luca no estaba perezoso, Luca se estaba muriendo. O el mundo es un lugar hermoso para nacer. Si a usted no le importan unas pocas mentes paralíticas, justo en las posiciones más altas. Hace seis años o siete que no tomaba nada, Luca vino acá y se adaptó a las drogas locales como la ginebra. El veneno más grande que él podía consumir era el alcohol. Yo lo veía a Luca como que se iba apagando. Hacía tan poco para zafar del problema que tenía. Luca ya no estaba, ya estaba en otro lado, ya estaba más cerca. Me entristecía verlo querer irse tan rápido. Ah, el mundo. El mundo es el mejor de los lugares para un montón de cosas. Le dije que iba a viajar a Argentina, que iba a dejar un rato la película, a visitarla. Él me dijo, no, pero che, para, bueno, cuando podés. Yo le dije, no, venga Navidad. Me acuerdo de una conversación con él en el estudio en Panda, grabando el último disco, cuando me dijo, yo siempre hablo de lo que me va a pasar dentro de tres meses o dentro de seis meses o dentro de un año. Quizás la única forma de haber curado a Luca era separar zumo y que separe toda la máquina esa y algo así. Muy dramático para que él haga un cambio. Está diciendo, che, ya muero. Justo el día que tenía el pasaje para viajar, con esa famosa foto de Virna Lisi, ¿no? Que yo tenía, que había hecho el papel de mi mamá en esa película. Justo ese día me llamó mi hermana y me dijo, mira, Luca se murió. Y besando gente, y haciendo niños, calzando pantalones, y ondeando sombreros, y bailando, y nadando en ríos, pícnics, en medio del verano, y generalmente seguir viviendo, sí, sí. Pero justo en medio de todo esto, ahí viene el sonriente funebre. Lo que no entiendo es la gente que dice, ahora cantamos en el barcito, y se equivoca del nombre del bar. Es un misterio lo que genera Luca, es zumo en la gente. Yo no coloco a zumo delante que estuviera Luca. Y yo si tuviera la máquina del tiempo, realmente me encantaría agarrarlos a todos ustedes y meterlos en ese momento ahí, y saldrían corriendo, porque era un estado de locura. Había días que recordaba a Simi una gran fiesta, y días que recordaba ceniceros volando, y botellas, y mesas. Lo que me pasa con los que fueron a ver a zumo es como que se quedaron como los tangueros, que lloran porque se terminó la época del tango, o algo así. Luca tuvo y tiene esa sensación de haber estado y seguir estando. A los pibes chicos que les hablan de zumo como si fuera Gardel, o sea, yo estoy seguro que Gardel no fue más de lo que la gente dice que fue. Cuando voy por Buenos Aires y veo paredes pintadas que dicen zumo, siento que valió la pena. Luca vive con su arte, o sea, te deja otra cosa. Obviamente hicimos algo acá, algo que quedó muy marcado en la historia del rock de la Argentina. Hay una energía que no se puede morir. Zumo sigue estando. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!